¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este espacio ecológico. Esta vez vamos a repasar la parte de la temática de población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Básicamente estaremos hablando de los niveles de organización ecológica. Las habilidades que vamos a manejar en esta temática será identificar la interacción entre la materia y la energía que fluye en los factores del medio ambiente, además de la relación que existe con los ciclos biogequímicos. Nuestros aprendizajes esperados serán, explica los procesos que son regulados en la naturaleza, creando una autoconciencia a favor del desarrollo sustentable. Vamos a ver qué tanto podemos alcanzar de todo esto. Debemos recordar dentro de los niveles de organización, siempre nos manejan un organismo, la población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. En este caso vamos a establecer el inicio de todo que sería el organismo o el individuo. Básicamente un estudio ecológico no lo podemos hacer a partir de un organismo porque la ecología estudia las relaciones de los organismos con el ambiente. Entonces a uno solo no le podemos ver cómo se relaciona con el resto de la población o con el resto de la comunidad o en el ecosistema, sino es en conjunto. Cuando nosotros hablamos de un individuo, estamos hablando de un nivel de organismos en donde tiene la capacidad de reproducción, por eso es importante, sus características, debe adaptarse a su ambiente, debe relacionarse de manera intra e interespecífica. Vamos a seguir viendo cada una de estas relaciones poco a poco en la temática que vamos a ir manejando. Cuando hablamos de población, estamos hablando de un conjunto de organismos que comparten las mismas características, hablamos de la misma especie y que van a estar determinados en una misma zona geográfica. Al relacionarse, van a presentar de alguna manera las mismas formas de interacción. Es por eso que vamos a encontrar mutualismo, competencia, parasitismo, decoderación. Pero cuando nosotros hablamos de una población, pudiéramos estar hablando de un conjunto de guacamayas, de leones, de jirafas, de pinos, básicamente un grupo en una misma región. A eso se refiere. Cuando hablamos de una comunidad, es un conjunto de poblaciones, es decir, diferentes poblaciones en una misma región. Vamos a tratar de manejar las diferencias entre las comunidades y los ecosistemas para evitar confundirlos. Entonces, si nosotros hablamos de poder establecer las diferencias entre ellas, pudiéramos considerar que una comunidad es la comunidad de los caninos que hay en un determinado lugar, ¿no? O la comunidad de los caninos en la sabana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiéramos considerarlo de esa manera para establecer diferencias desde ahorita. Cuando hablamos de un ecosistema, aquí ya es un sistema integrado y en equilibrio. Básicamente, un ecosistema tiene que haber un intercambio de materia y energía. Es decir, hay cadenas alimenticias establecidas. Hay productores, hay consumidores y hay desintegradores. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero básicamente es la diferencia. Al hablar de un bioma, estamos hablando de ecosistemas que presentan semejanzas en sus componentes o factores bióticos y abióticos. Pudiéramos considerar que, porque su clima es muy parecido, por eso es que van a presentar especies semejantes. Hablar de la biosfera es hablar del ecosistema más grande en el planeta. Quiere decir que estamos hablando de todo el conjunto de ecosistemas que van a encontrarse en nuestro planeta biólogo. Iniciaremos con la población. Espero les gusten los delfines. Son fascinantes animales sumamente inteligentes. Hablar de una población es decir que tienen características semejantes, que pueden reproducirse entre sí, que interactúan, que comparten el mismo espacio, que los recursos son compartidos de igual manera. Y algo que identifica a una población son sus relaciones intraespecíficas. Intra se refiere al interior de, en este caso estamos hablando de los integrantes de una población. Por eso se denomina de esa manera. Puede ser gregaria cuando se mantienen como en manadas, ¿no? Hablando de mamíferos. Cuando se mantienen todos juntos, viven todos juntos. Esa es la relación intraespecífica gregaria. La colonial es la que realizan básicamente los corales. Si se dan cuenta, los arrecifes de coral son sumamente largos, muy extendidos. Y es debido a que el organismo que se reproduce a su hijo, por llamarlo de alguna manera, lo deja muy cerca de él. Entonces, se desarrolla, crece, se reproduce y la siguiente generación, el descendiente, crece muy cerca. Por eso se le denomina colonial. Las colonias normalmente se encuentran cercanos entre sí. En el caso de la relación social, aquí tiene como diferencia o como característica específica que los organismos van a presentar anatómicamente diferencias y ya traen el trabajo que van a realizar. De ahí la organización que van a presentar. Por eso los insectos son los ejemplos principales en esta interacción, en esta relación. Porque está la reina, están los zánganos, están las hembras, está la obrera, está el soldado. O sea, tienen características anatómicas que los diferencian. Por lo tanto, la jerarquización es la principal diferencia. Y la familiar, que obviamente estamos hablando de los padres con sus hijos, que se van a encargar de cuidar a las crías, sin duda alguna van a vivir de esa manera. Las propiedades de la población. El tamaño, que es el número de organismos que componen dicha población. La densidad, que tiene que ver la cantidad de organismos por unidad de superficie o volumen. El patrón de distribución, que tiene que ver si están al azar. Cada quien se acomoda por donde puede. Si están todos juntos, que es el agregado. O si es uniforme, que parece que los formaron, ¿no? Uno detrás de otro, bien alineaditos. Ese es el uniforme. En el caso de los parámetros demográficos, estamos hablando de los que provocan cambios numéricos. Esto es natalidad, que es el porcentaje de organismos que nacen. Mortalidad, que estamos hablando de los fallecimientos. La inmigración, que serían los organismos que se integran a nuestra población. Y la inmigración, que serían aquellos que se van de nuestra población y ya no regresan. Cuando hablamos de la tasa de crecimiento, ciertamente es el cambio en el tamaño de nuestra población. Pero tiene que ver con un lapso de tiempo. Es decir, ¿qué tanto crece nuestra población en un año? Número de habitantes o número de organismos en un año. Considerando natalidad, mortalidad, migración, emigración, es la forma en la que crece nuestra población. Y la estructura poblacional tiene que ver con cuántos individuos hay y de qué tipo. Es decir, cuánto miden, qué edad tienen, si son crías, si son jóvenes, si son adultos, si son hombres, si son mujeres, hembras, machos, en este caso. Así que esa es la diferencia para poder establecer las propiedades de la población. Cuando hablamos de comunidades, estamos considerando organismos, básicamente para diferenciar los organismos vegetales. Árboles, por ejemplo, arbustos, hierbas, felinos, aves. Esa es la manera en la que podemos diferenciarlos. Pero hay una característica básica entre las comunidades y nos establecen que tiene dos partes. La biocenosis y el biotopo. ¿Qué cosa es esto? Biocenosis y biotopo. La parte orgánica y la parte inerte. Y lo vamos a considerar de la siguiente manera. Es el conjunto de poblaciones, es decir, distintas especies, que viven y se relacionan entre sí en una zona determinada. De esta manera vamos a establecer que la biocenosis es la parte orgánica de una comunidad. Es decir, los organismos que la van a constituir, plantas, animales, hongos, lo que lo van a constituir. En el caso del biotopo es la parte física. Al hablar de que se integran, muchas veces se establece que al final de lo que hablamos es del ecosistema. Dentro de las características de la comunidad tenemos que hay dos partes. Una es considerada sucesión ecológica, es decir, cómo se va transformando a través del tiempo. Y la otra es la estratificación, es decir, las capas o las partes que lo va a constituir. ¿Qué va a ser la sucesión? El cambio ordenado que va a sufrir una comunidad en relación al tiempo. Y esto tiene que ver con su nivel de estructura, su dinámica. Y de alguna manera tiene que ver con fuerzas externas o algo generado dentro de la misma comunidad. En el caso de la estratificación, nos estamos refiriendo a la distribución que presentan básicamente las plantas. Como ellas tienen la característica de mantenerse fijas, podemos ver su estratificación, es decir, el tamaño que van a presentar. Y va desde el que está pegado o a ras del suelo hasta las partes más altas, que serían obviamente los árboles. Y aquí tenemos justamente los ejemplos. La secuencia de una sucesión, como va justamente desde cuando no hay nada, que apenas están saliendo las plantas, como van creciendo, se van haciendo las herbáceas, se van presentando los arbustos, las semileñosas hasta llegar a los árboles. En el caso de la estratificación, va desde la parte musinal, que sería el que está pegado o a ras del suelo, la hierba, el arbusto y los árboles. Esta sucesión ecológica ciertamente nos permite ver los cambios. Es una imagen que les puedo mostrar justamente cuando hay una comunidad pionera, cuando no hay ningún organismo vivo y cómo es que se va de alguna manera reforestando, se va incluyendo las plantas poco a poco, porque es lo primero que sale en un lugar que ha tenido estas características de deforestación. Otra de las características que presentan las comunidades son las relaciones interespecíficas. Es decir, cómo se relacionan entre dos diferentes poblaciones o organismos diferentes. Cooperación, cuando ambos se benefician, pero se puede dar sin ningún problema. Es opcional. El mutualismo, se benefician los dos, pero es necesario. Es decir, se obliga a estar juntos. O mensalismo es cuando uno se beneficia y el otro no. O mensalismo es cuando uno es afectado. Uno inhibe al otro. La competencia es competencia al fin. Uno elimina al otro. Así entendemos cuando competimos. Y la depredación, estamos hablando de que hay alguien que va a ser lesionado porque va a servir de alimento al otro. En el caso del parasitismo, debemos considerar que es que uno le hace daño al otro. No lo mata, pero sí le hace daño. Y en este caso podemos establecerles perfectamente cómo están las relaciones interespecíficas. Tienen como ver cada una de ellas. Ha sido un placer, chicos, estar con ustedes en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.